Música Sergio Chávez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, señala que hubo falta de coordinación entre autoridades estatales y federales ante los hechos violentos del pasado viernes en Guadalajara, por lo que pide más presencia de la Policía Federal. Y agarré la palabra básicamente a lo que dijo ayer Calderón, que Jalisco no lo iba a dejar solo, que lo que se ocupara, pero yo no escuché si es de mandarle dinero, si él cree que con más dinero podemos evitar este tipo de cosas, o nos va a mandar Policía Federal o nos va a mandar el Ejército, pero no lo dijo ninguno, nomás dijo todo lo que ocupe Jalisco. Yo espero de que en los siguientes días haga un anuncio y ojalá y esté ya la Policía Federal. ¡Gracias!